hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube los secretos de mi jardín mi nombre es Katy y en esta ocasión tenemos un vídeo muy 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 importante donde les voy a enseñar varias formas pero súper claves de cómo deshacernos de la cochinilla algodonosa ok la cochinilla algodonosa es ese animalito que ven allí ok hay como 120 especies de cochinillas pero las vamos a dividir en dos una que vive en los tallos y en las hojas y otro que vive en las raíces de acuerdo esos son como los dos mayores principales de esas 120 hay un porcentaje que viven los tallos y en las hojas y hay otro porcentaje que viven las raíces y no se ve ok les voy a enseñar las 10 formas y va dependiendo de cómo esté la cochinilla cuál van a usar y les voy a enseñar un súper cóctel que definitivamente la erradica por eso tienen que ver todo el vídeo de principio a fin para que entiendan cuando se usa cuál y por qué ok entonces ahí está la cochinilla ok entonces teniendo en cuenta este factor si tu cochinilla viene sola este te va a servir si tu cochinilla viene con hormigas este remedio que te voy a dar este de ahorita no te va a servir ok porque la cochinilla y las hormigas hacen una simbiosis increíble donde se vuelven casi indestructibles ok entonces pensando que la cochinilla está así otra cosa que debes tener en cuenta es que si ves una cochinilla es probable que tengas una infestación ellas son como las cucarachas entonces si ves una hay que tener cuidado revisar todas tus plantas de acuerdo entonces el primero que vamos a hacer es con jabón este es con jabón de lavar ropa puede ser el jabón de barra que era el que usaba mi abuelita o puede ser el jabón en polvo y vamos a utilizar una cucharita ok por un litro de agua aquí tengo un litro de agua una cucharada de jabón voy a agregarlo aquí con mucho cuidado y vas a revolver muy bien y vamos primero tienes que hacer algo lo que se llama la prueba vas a atomizar una hoja con esta solución jabonosa y la vas a dejar 24 horas si tu planta esa hoja no se muere tú puedes utilizar esto este remedio sino si la planta se muere no lo puedes usar siempre tienes que hacer esa prueba ok siempre entonces miren aquí que tengo una pequeña infestación de cochinilla vamos a aplicarle eso no voy a hacer la prueba ahorita porque ya la hice con 24 horas de anticipación la cochinilla tiene arriba una grasa blanca que el jabón disuelve se vamos a atomizar toda la planta que esta es la primera de acuerdo la primera es una solución jabonosa en un litro de agua de jabón para lavar la ropa la segunda es podar las ramas que están infectadas tú tomas la rama que tiene la infección y la cortas miren esta rama está infectada la pone esa parte así vas a poder toda tu planta y estas ramas infectadas con cochinilla las tienes que quemar ok no las puedes dejar en tu jardín mucho menos echarla a la composta ni nada por el estilo esa es la segunda vamos con la tercera la tercera es jabón para lavar los platos o champú que cualquiera de esos dos puede ser en un mismo litro con agua vamos a agregar yo en este caso prefiero el jabón para lavar platos le digo porque es más anti grasa y disuelve esa capa que tiene la cochinilla este ya tiene el jabón pero es para hacerles una prueba una una muestra nada más y vamos a agregar una cucharada de jabón de lavar platos por litro de agua con mucho cuidado aquí adentro hasta que caiga lo más posible y vamos a revolver muy bien acuérdense tienen que hacer la prueba igual que con el bicarbonato que no vaya a matar tu planta revuelves y conseguimos la infestación aquí hay una mire y ahí agregamos esta solución jabonosa ahora aquí hay más mire si tú tienes si tú agregas esta solución jabonosa tus plantas lo haces a las seis de la tarde lo dejas toda la noche ok y al otro día en la mañana lo vas a agregar con la manguera esa que tiene presión para sacar todo el jabón de la planta de acuerdo no la vayas a dejar llena de jabón porque vas a matar tu planta y lo que queremos matar es la cochinilla no la planta de acuerdo esa es la tercera así que vamos con la cuarta la tercera es jabón para lavar los platos o champú que cualquiera de esos dos puede ser en un mismo litro con agua vamos a agregar yo en este caso prefiero el jabón para lavar platos le digo porque es más anti grasa y disuelve esa capa que tiene la cochinilla este ya tiene el jabón pero es para hacerles una prueba una muestra nada más y vamos a agregar una cucharada de jabón de lavar platos por litro de agua con mucho cuidado aquí adentro hasta que caiga lo más posible y vamos a revolver muy bien acuérdense tienen que hacer la prueba igual que con el bicarbonato que no vaya a matar tu planta revuelves y conseguimos la infestación aquí hay una mire y ahí agregamos esta solución jabonosa ahora aquí hay más miren si tú tienes si tú agregas esta solución jabonosa a tus plantas lo haces a las seis de la tarde lo dejas toda la noche y al otro día de la mañana lo vas a regar con la manguera esa que tiene presión para sacar todo el jabón de la planta de acuerdo no la vayas a dejar llena de jabón porque vas a matar tu planta y lo que queremos matar es la cochinilla no la planta de acuerdo esa es la tercera así que vamos con la cuarta el siguiente es uno de mis favoritos es el aceite de neem este es uno de los insecticidas orgánicos más utilizados ya casi no tengo pero es una maravilla yo simplemente lo amo y vamos a echarle media cucharadita a un litro de agua todos estos remedios tienen que hacerlo las veces que sea necesario hasta que esté 100% erradicada la cochinilla de acuerdo no nada más se hace un día se tiene que repetir hasta que tú estás seguro que ya no tienes más vamos a tapar y abatir muy bien este es mi favorito porque 100% orgánico no mata nada es una verdadera maravilla revolvemos muy bien conseguimos un lugar donde haya cochinilla y la atomizamos bien atomizada para asegurarnos que esa condenada se muera ok ahora vamos con el que viene 5 el 5 es el alcohol esto es una maravilla este definitivo mata la cochinilla porque la acaba la cochinilla no lo tolera pero tiene que ser el que tiene 70 grados ok no puede ser 100% no puede hacer alcohol de beber no puede hacer alcohol extraño tiene que hacer alcohol isopropílico o etílico de 70 ok y vamos a utilizarlo este se usa con un cotonete que directamente mojas el cotonete o atomiza la planta directamente que una cochinilla miren y la mojamos mire cómo se le cae el algodón inmediatamente la cochinilla muere al ser tocada por el alcohol este lo que pasa es que es un poco más tedioso porque yo no te recomiendo atomizar toda la planta directamente con alcohol y menos si es una planta de hojas las suculentas lo toleran muy bien pero las plantas de hojas se mueren entonces tienes que hacerlo con un cotonete si la infestación es muy pequeña y no tiene hormigas este método es infalible les voy a mostrar aquí un cactus este cactus no tiene mucha cochinilla entonces tomamos el alcohol mojamos el cotonete vamos a la cochinilla y la sacamos con cuidado aquí está ven y vamos a limpiar todo el cactus con esta solución por donde él tenga cochinilla si no tiene ningún otro lugar pues no es necesario que lo atomices todo parece que ya no tiene más de acuerdo entonces esta es una infestación pequeña directamente con el cotonete limpias y erradicas la cochinilla de inmediato muy bien entonces este es el sexto que es mi súper coctel entonces tienes 500 mililitros de agua media cucharadita de aceite de neem que ya le agregué miren aquí se ve el aceite de neem y y vamos a agregar 250 mililitros de aceite de aceite no perdón de alcohol este es un cuarto de taza y como es una taza entera entonces son cuatro de éstas no tengo embudo así que lo hago así 1 1 3 no importa si se bota un poquito que no pasa nada y la cuarta ahí está 10 cucharaditas 10 gotas perdón de jabón de lavar platos 1 3 4 5 6 7 8 9 9 y 10 10 este es muy poderoso y lo vamos a revolver bien bien revuelto y vamos a atomizar donde está la infestación este es mi favorito recuerden tienen que hacer la prueba en su planta antes de usarlo o la van a matar ok lo atomiza todo muy bien atomizado para asegurarte que ya no haya más cochinilla ok ahora vamos con el que sigue que es el séptimo también es uno de mis favoritos es la tierra de diatomeas las diatomeas es un polvito fosilizado de un animalito que se llama diatomeas que tú lo puedes colocar en polvo directamente sobre las raíces así si la plaga o la cochinilla está en tus raíces la colocas así luego lo riegas con agua lo absorbe voy a regarlo no con mucha agua con poca para que vaya las raíces y cuando se lo coma la cochinilla ella va a morir esto no es un veneno es la diatomea es 0% tóxica para nosotros ella no es un veneno nada más que corta por dentro a la cochinilla si ella la prueba y también puedes esparcir el polvito así sobre tus plantas y se lo dejas y este es un remedio que si se lo tienes que dejar ok para que la cochinilla vaya muriendo lentamente ese es el séptimo ahora vamos con el octavo que es el que a mí no me gusta pero igual se los voy a mencionar son los pesticidas químicos este yo no se los recomiendo en lo absoluto por favor procuren no usarlo porque uno mata las abejas los colibris te contamina a ti etcétera etcétera y la cochinilla o las plagas se hacen inmunes a él cuando ya lo has usado varias veces ya no les hace nada y pierdes tu dinero y te quedas con un bote que va a estar contaminado por 500 años aproximadamente entonces realmente no se los recomiendo pero existe ok ahora vamos con el noveno el noveno es el peróxido de hidrógeno agua oxigenada o peróxido de hidrógeno este no lo voy a preparar porque este es cuando la cochinilla es en tierra y yo no la tengo en tierra pero te voy a explicar que es lo que vas a hacer vas a poner una taza de peróxido de hidrógeno por litro de agua ok vamos a poner que este es el litro de agua y le vas a agregar una taza y vas a regar así con esa agua tu planta esto es para matar cuando la cochinilla está en las raíces es uno de los más efectivos ok y por último el número 10 que ahorita no lo tengo pero su se los súper recomiendo es el jabón potásico el jabón potásico inclusive lo puedes hacer en tu casa lo usas como el aceite de neem una cucharada por litro de agua y lo repites cada cuatro días y vas a acabar con la cochinilla ahora yo con mi solución y mi coctel voy a atomizar bien mi planta este tiene bastante alcohol porque quiero asegurarme que toda la cochinilla muera tienes que ver muy bien debajo de las hojas miren cómo está pobre tan bella que estaba ustedes la habían visto en otros vídeos pero bueno la verdad es que yo la descuide un poco traje una planta contaminada por eso es importante que cuando recibes una planta inmediatamente la revises y le cambies el sustrato para que no se te presenten estos problemas bien atomizada esta vamos a pasar con mi suculenta con la cual voy a utilizar el coctel vamos a poner esto por acá y vamos a utilizar el coctel mágico en esta suculenta la regamos todo ya saben mañana en la mañana yo tengo que agregar agua para poder quitar todo este jabón y alcohol que le acabo de echar a mi planta no se lo puedo dejar para toda la vida y no debe ser a pleno sol porque si no la vas a quemar ok aquí donde está toda la infestación de cochinilla este estos remedios también te sirven para los pulgones pero el pulgón es mucho más fácil de erradicar en cambio la cochinilla no todos la odiamos y esta ternura que ustedes ven aquí tiene un poquito pero no van a alcanzar a verla porque está hasta adentro entonces la vamos a atomizar allí adentro está por donde salen las raíces bueno yo creo que con esta ya perfecto amigos entonces este sí es un súper 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 secreto espero les ayude muchísimo de todo corazón que les súper funcione y que ya no tengan esas infestaciones de cochinilla a ver cochinilla fallece fallece es el único bichito que a mí me gusta realmente matar todos los demás los quiero muy bien entonces hasta aquí llegó el vídeo los quiero muchísimo pórtense bien les mando un abrazo y un beso enorme desde méxico adiós y